Lata Aviso Tienda Caravana Ducha Hoyo Gas Fósforo Basura Jarra Detrás de Ahora Excelente Increíble Increíble Nada Cada Excepto Todo Tímido Ambos Escribir Contestar Servir Tomar Comprar Alquilar Llamar Correr Odiar Preguntar Cloche Cloche Cilindro Ácido Distribuidor Óxido Óxido Pintura Volante Matrícula Filtro Acelerador Acelerador Duero De Un Gracias por ver el video